hola qué tal mis queridos amigos les envío un saludo muy especial el día de hoy te quiero compartir unas cuantas renovaciones que hice acá en casa es tiempo de reciclar así es que si te gusta ese concepto quédate hasta el final del vídeo para que veas cómo podemos renovar transformar o arreglar aquellos arrones viejos que ya tenemos y les queremos dar una nueva vida si estás acá por primera vez por favor suscríbete si te gustan mis vídeos compártelo con tus amigos pero no te olvides de darme un like y un comentario este es un jarrón que hace muchos años lo tengo no lo he desechado porque me lo regaló una persona muy querida me gusta mucho pero le quiero cambiar ya de aspecto lo que quiero hacer es convertirlo en una pieza bien rústica lo voy a limpiar bien para quitarle toda la suciedad toda la grasa y le voy a hacer un efecto bien rústico voy a utilizar pintura blanca y esta arenilla blanca que tenía hace tiempo es una arena que sirve para mosaicos la tenía hace mucho tiempo y creo que esta es la época de utilizarla eche un poco en un recipiente y luego le coloque la pintura blanca podemos utilizar cualquier clase de arena lo mismo que el bicarbonato la idea es hacer una pasta que nos quede bien rústica para poderla aplicar estaré cubriendo toda la base con esta pasta puedes colocarla con las manos hacer cualquier diseño en este caso yo lo estoy aplicando con esta brochita para la primera capa porque se me va a hacer un poco más fácil otra idea que te puedo dar es que le puedes aplicar el color a la pasta que tú tienes puedes aplicar diferentes colores o incluso solamente un color blanco y te va a quedar rústica y también bien bonita en este caso lo que quiero hacer es ponerle diferentes colores es por eso que primero le quiero dar la primera capa de color blanco la voy a aplicar bien rústica y es por eso que quiero dar solamente brochazos en diferentes direcciones es en este paso donde podemos jugar con nuestra imaginación hacer los diseños que queramos de manera que cuando se seque ya estén los diseños hechos una vez que le aplique toda la mezcla lo puse a secar lo dejé por un día completo acá ya está seco y voy a utilizar esta pintura en aerosol de color gris invernal pero solo la voy a aplicar como en parches luego de que se secó empecé a darle brochazos de pintura blanco tiza luego agregué un poquito de pintura gris la revolví y seguí aplicándola en parches luego que termine vi que me había quedado como muy triste y quise aplicarle un poquito más de color utilice esta pintura color arena me gusta mucho este color y es un color muy bonito para todas las decoraciones rústicas también solamente le di unos cuantos parches por último le aplique una laca esta es con el fin de sellarla nos queda un poco más brillante y también nos queda más resistente al agua y así fue como me quedo como me sobró un poco de pasta voy a aprovecharla para utilizarla en esta base pequeña esta la compré por un dólar hace tiempo me gustó mucho su forma de igual manera la limpie bien voy a hacerle el mismo procedimiento pero con diferentes colores empecé aplicando la pasta horizontalmente a esta base si le quiero aplicar suficiente ya que quiero darle como una textura en relieve está de igual manera la deje secando por un día completo a éste le coloque un color rosado rústico en aerosol miren cómo se le ve la textura de verdad que me fascina la podemos dejar así pero yo quiero aplicarle más colores quiero utilizar un color gris y un blanco tiza voy a aplicarlo con una esponjita estas esponjitas de lavar la losa me fascinan para esta clase de pinturas comencé aplicando primero la pintura blanca empecé a ponerla por todos los lugares pero solamente en parches luego junté los dos colores y empecé a hacer el mismo procedimiento y miren cómo me quedo de verdad que me quedo gustando bastante luego aplique también la laca como les dije anteriormente la laca es muy importante no solamente porque no la sella sino también porque si lo queremos poner en la parte de afuera esto nos la protege del agua puedes utilizar cualquier clase de laca y este fue el resultado este es otro jarrón que tengo también hace mucho tiempo me gusta mucho le he cambiado de color varias veces me había gustado anteriormente su forma ya que tiene como unas rayas en relieve pero ahora lo quiero poner mucho más rústico voy a utilizar esta masilla es una masilla que se seca fácilmente la utilizan mucho para tapar los huequitos cuando van a pintar también en los bordos de las ventanas en fin tiene muchos usos la idea es ponerle esta masilla a toda la base y también hacerle algunos diseños para que igual me queden en relieve quise hacerle como una textura entre medio de las rayas para eso utilice un tenedor aplique suficiente pasta para que de esa manera la textura me quedara mas en relieve le di una capa de pintura color arena miren como me quedo aplique unos parchecitos de pintura gris lo hice igualmente con la esponjita quise utilizar estos colores neutros porque me gustan mucho no solamente para decoración sino que son muy bonitos sobre todo cuando tienes algo rústico utilicé masilla o plaster la idea es cubrir toda la base con esta masilla esta es una masilla bien suave que luego la podemos retirar una vez que se secó empecé a retirarla con una toallita húmeda este es con el fin de quitarle el exceso y que solamente nos queden las partecitas blancas que quedaron dentro de los huequitos ahora les voy a compartir el resultado final bueno mis amigos espero que alguna de estas renovaciones te hayan gustado déjame saber que el señor te bendiga y que tengas un precioso día chao heанam p y e